El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la megacárcel de El Salvador, en donde el mandatario Nayib Bukele busca concentrar a los pandilleros detenidos. Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles, no me puedo meter en otros países, del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le haga uno escalofrío. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. Un sondeo de la firma Sig Gallup reveló en febrero que el 90% de los salvadoreños evalúa bien o muy bien la gestión de su presidente. Bukele respondió en Twitter a Petro, y escribió que los resultados pesan más que la retórica. Además afirmó que deseaba que Colombia logre bajar realmente los índices de homicidios, como lo han logrado los salvadoreños. Petro volvió a responder, y aseguró que con universidades, no con cárceles, han logrado disminuir los homicidios. Según dijo, en 1993, en Bogotá, había 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en 2022, la cifra fue de 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Según el Ministerio de Justicia, El Salvador registró en 2022 una tasa de 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja desde que Bukele asumió el poder en junio de 2019. El Salvador se encuentra en un régimen de excepción declarado por el gobierno en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas, entre el 25 y el 27 de marzo del año pasado. La medida permite detenciones sin orden judicial y fue extendida hasta el 17 de marzo. Es cuestionada por diferentes organismos humanitarios por violar los derechos de las personas.